17 horas 53 minutos, como andan bienvenidos nuevamente a Flash Informativo, martes 30 de julio. Antes de comenzar con las noticias, vamos a ver cómo se encuentra el clima a esta hora en la localidad de Zona Norte, en Pico Truncado. 8 grados 7 décimas sobre 0, con una térmica de 8 grados 1 décima sobre 0. El cielo se encuentra mayormente nublado con precipitación a la vista. La humedad del 86%, el viento del sector sudeste a 5 kilómetros en la hora. Por la tarde noche se esperan en Pico Truncado lluvias aisladas y algo de nevadas también. Bien, y vamos con la información, tiene que ver con una actividad que se va a estar realizando aquí en Río Gallegos. Hablamos con Ingrid Peña, ella es profesora de canto y justamente la Casa España, que se encuentra acá en Río Gallegos, está convocando a voces para el coro institucional y esto nos cuenta. Estamos realizando la convocatoria de voces para todo aquel que quiera sumarse a ser parte del coro institucional de Casa España. No se necesita experiencia, o sea, si usted sabe que canta lindo o que alguien le dijo que cantaba lindo, vengase nomás que acá lo esperamos. Lo que estamos haciendo ahora son unas prácticas introductorias, es decir, hacemos la práctica como si fuera el coro, o sea, haciendo las actividades comunes del coro, que son el calentamiento, la distribución de voces, algún repertorio, digamos, de iniciación. Y, bueno, yo los voy escuchando, veo cómo se desenvuelven en el coro y de ahí, bueno, vamos a ir viajando, digamos, una selección de los mejores, obviamente, sin discriminar a nadie, que por ahí tenga algún tipo de dificultad con el canto, con la técnica o alguna cosa, lo vamos a abordar, lo vamos a ayudar. O sea, la idea es que este espacio sea participativo, que sea un espacio abierto a toda la comunidad y que además sea un lugar donde puedan, digamos, no solamente por la técnica, eso, sino esparcirse, digamos, es un lugar de entretenimiento también, es un coro vocacional, no es que necesitemos profesionales. Sin embargo, bueno, vamos obviamente a escucharlos y a tratar de ayudarlos en lo que más podamos. ¿A partir de qué edad, Ingrid? Este es un coro de adultos, es decir, que a partir de los 18 años en adelante no hay límite de edad. Sin embargo, bueno, si una persona muy mayor, si tiene algún tipo de problema en la voz, pólipos, nódulos o algún tipo, digamos, de problema biológico con la voz, bueno, no lo podemos aceptar por una cuestión de responsabilidad. Pero no hay límite, digamos, de edad hacia arriba tampoco. ¿Y los grupos son mixtos? El grupo es mixto, por supuesto, necesitamos de todas las voces, barítonos, tenores, altos y sopranos también. Obviamente más hombres porque las mujeres cantan mucho, pero a los hombres les cuesta más venir a cantar, así que hombres, vénganse a cantar. Bueno, ¿y la convocatoria entonces está abierta en los días, los horarios? Bueno, nosotros vamos a tener ensayos, ya los estamos teniendo lunes y miércoles, 20.30 a 22 horas, acá en la sede, esta hermosa sede de Casa España. Así que, bueno, nada, los esperamos. Como les digo, no tienen ningún requisito. Nos vamos a entrevistar, a conocernos, que ustedes me cuenten también sus expectativas. Tenemos diálogo constante a través del WhatsApp para que puedan consultar otras dudas que tengan al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos en esta convocatoria. Y nada, los invito a que vengan y canten con nosotros y se hagan parte de esta comunidad. Una cosa que no dije que se me olvidó es que la Casa España, el repertorio que vamos a hacer es mayormente música popular española. Porque lo que queremos es rescatar las raíces españolas y darle una representatividad al coro de esta institución. Bien, y antes de irnos, vamos a compartir la temperatura que hay en este momento en la localidad de Río Turbio. Vamos a ver la plaquita, señor director. Dos grados, ocho décimas sobre cero. La temperatura actual no se registra sensación térmica. Se encuentra el cielo nublado con lluvia débil. La humedad del 96% y el viento del sector sudeste a 3 kilómetros en la hora. Por la tarde-noche se esperan lluvias fuertes y también nevadas para la localidad de Río Turbio. Nosotros nos volvemos a encontrar a la hora 19 con más información, flash informativo a través de la pantalla de Canal 9. Y también nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, en vivo y también en la página del Instagram. Muchísimas gracias. 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 Gracias.